Muy bien, estas han sido señores las efemérides del día en su programa de mañana y ahora vamos a recibir directamente desde Bogotá, Colombia a nuestra querida amiga y colaboradora de este programa, la magnífica doctora Andrea Manjarres psicóloga, amiga y colaboradora desde mañana con quien vamos a conversar, como siempre un tema interesante. Buenos días Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días muy bien, acá contenta todavía con ese frito Te iba a preguntar, ¿cómo está la temperatura por allí? Tú estás en Bogotá, ¿verdad? Sí, estamos como a 10 grados ¡Wow! ¿Tú ves? ¡Ah! 10 grados, ¡wow! Este abrigo es recito ¡Qué bien! Bueno, pero tienes un fondo de Quitespuela, parece. No, ese fondo es de Santander, en Colombia ¡Ah, bueno! Bien, qué bien. Con Andrea vamos a conversar hoy acerca de la influencia del entorno ¿Cómo influye el entorno de las personas en su comportamiento? ¿Verdad? Exactamente. Así es que adelante Andrea, buenos días Muy buenos días, pues miren, este tema es supremamente interesante Se ha desarrollado por psicólogos, por influencers, por coach Una persona bien famosa y reconocida, bueno, ya fallecida, Jim Rohn quien decía, incluso tiene en su libro expresado que somos el promedio de las cinco personas con las cuales más nos relacionamos Entonces, esta parte es supremamente importante y realmente le da yo sentido y hay coherencia con otras investigaciones Entonces, acá lo primero que quiero es que nos pongamos a pensar con qué personas, bien sea de la familia, nuestra pareja, amigos, compañeros de trabajo pasamos más tiempo Porque cuando yo hablo de nos relacionamos es las personas con las cuales pasamos más tiempo porque el tiempo es lo que, de verdad, crea la base de la relación y de la interacción Entonces, a partir de allí ponerme a analizar ¿Cómo son estas personas? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se relacionan con el otro? ¿Cómo se relacionan conmigo? ¿Cómo es la relación conmigo? ¿Qué aprendo de estas personas? ¿Qué elementos positivos tienen? Y también negativos, porque vaya, somos humanos todos tenemos elementos negativos Entonces, allí aparece la gran importancia de con quienes nos relacionamos Fíjate que hay muchas personas aunque los latinos tendemos a ser muy sociables Hay personas latinas también que tienden a ser muy encerrados en su círculo familiar Dicen, bueno, yo me siento bien en mi familia yo no soy mucho de amigos yo trabajo y ya me devuelvo pero ¿qué ocurre? Un elemento interesante para pensar aquí y es que por lo general en nuestra familia compartimos los mismos valores algunas creencias familiares tenemos varios elementos en común y a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort A veces necesitamos ver otras maneras de ver el mundo Claro, desde que esas formas desde que esa perspectiva del mundo sea una perspectiva positiva, ¿no? Partiendo de ese hecho Entonces, ese es el primer llamado de atención De pronto, para aquellas personas que son extremadamente familiares no salen de allí y no comparten con otros Es positivo hacerlo Porque entonces estamos viendo otras maneras de ver la realidad Otras maneras de hacer negocios Otras estrategias de estudio Otras formas de relacionarnos Esto nos permite expandirnos y tenemos que tener esa curiosidad allí vigente También esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca de las personas que nos rodean Y si lamentablemente algunas de estas personas Hablemos de 5 o 10 personas Los animo a que cojamos lápiz y papel y ponga yo ahí la lista de los nombres de quiénes son las 10 personas con las que yo más comparto el tiempo y ponerme a hacer esa pregunta ¿Cómo me relaciono con esa persona? ¿Qué he aprendido de esa persona? ¿Cómo es esta persona en sus relaciones interpersonales? ¿Cómo está en términos de su éxito laboral? Entonces, si yo veo que alguna de estas personas que quizás no son positivas para mi vida entonces marcar distancia y abrirme la posibilidad de cultivar otras relaciones con otras personas que vea, me pueden enseñar y desde luego reciprocidad Claro, yo también brindar elementos positivos a ese otro con el que yo me relaciono Pero entonces, supremamente importante Las investigaciones han mostrado que gran parte del éxito está en con quién yo me relaciono porque yo aprendo me dan ideas me animan O sea, los seres humanos por más que uno diga yo no soy influenciado Claro que lo somos de nuestro medio Uno a veces por ejemplo está en una reunión de amigos y todos están hablando de yo estoy haciendo un emprendimiento de pronto yo me quedo pensando yo soy la única aquí que no estoy intentando algo adicional aparte de mi carrera déjame, yo voy a intentarlo o de pronto una de las amistades mira, te voy a animar te voy a compartir mi idea a ver si la quieres desarrollar o hacerlo conmigo entonces sí es muy importante que revisemos quiénes están a nuestro alrededor y la influencia positiva o negativa que estas personas tienen sobre nosotros no sé si tengan alguna pregunta o comentario chicos ¿Estás escuchando Andrea? ¿Me escucha? Sí Ah, ok, ok ¿Cómo no? Andrea el entorno digamos el entorno del barrio de la vecindad etcétera ejerce mayor influencia en una persona que el que pudiera ejercer su entorno familiar ese entorno limitado de la familia Depende de la cantidad de tiempo que compartes o sea si tú con tu familia estás poco tiempo interactúas poco no los escuchas no hay comunicación pues desde luego y de pronto sí tu entorno de la comunidad donde vives o donde trabajas pues entonces va a haber mayor influencia de lo otro ¿No? Te hago la pregunta Andrea te hago la pregunta con el perdón tuyo porque nosotros escuchamos muy a menudo la expresión pero ese muchacho haciendo tal cosa eso no fue lo que se le enseñó en esta casa porque aquí nunca se hizo eso entonces regularmente dice ah pero se fue para la calle se va al barrio por eso te hago la pregunta claro claro hay varios factores que influyen en términos positivos cuando tenemos familias que sí que tienen unos valores bien definidos si tenemos una comunicación fuerte una comunicación positiva asertiva pues la influencia familiar positiva va a tener más fuerza que de pronto una influencia social o algo externo a la familia que sea negativa pero aunque uno dice ah pero acá no se le enseñó eso sí pero es que con el muchacho no se hablaba solo se le regañaba con el muchacho no había espacios de poderle conocer de saber sus inquietudes ¿sí? entonces eso hay que tenerlo muy presente igual la mayoría de nosotros aunque seamos muy unidos a la familia siempre tenemos el amigo el compañero de estudio de trabajo que es importante en nuestras vidas ¿cierto? que para bien o para mal si nos ponemos a pensar independientemente de las etapas de nuestra vida nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo de estudio nos influencian bien sea para bien o para mal por eso es que es la importancia de uno revisar realmente con qué persona se rodea de qué tipo de personas te rodeas ¿sí? porque cuando cuando uno está yendo por el mal camino sea en cualquier sentido y tú tienes un buen amigo un buen compañero te lo dice hey Andrea ten cuidado respetando digamos en el caso de ya la etapa que estamos que somos adultos pero te lo va a decir yo entiendo que tienes que revisar este aspecto no estás manejando bien tu vida de pareja revisa tus finanzas te veo como gastando mucho ten presente a eso entonces esto te ayuda a pensar también mira eso es muy importante doctora me llegó a la mente dos pensamientos uno que establece popularmente dime con quién ando y te diré quién eres trata de esto sí es de eso que trata efectivamente bueno la parte anémica de un individuo cuando recibe influencia que termina siendo exitoso usted entiende que es producto de una inspiración o es una identidad propia es una mezcla de factores o sea el ser humano es supremamente complejo hay una mezcla de factores mira de hecho esta persona que tiene este anunciado Jim Rohn es un señor que clase media normalito verdad que terminó siendo millonario los 25 años multimillonario en Estados Unidos a través de venta directa for life y el mismo fue el que dijo claro él tenía su deseo de vivir de cambiar de vida de ser resiliente de poder adquirir cosas pero él decía que su entorno sus amigos sus familiares de los que con los que más se rodeaba eran personas llenas de ideas de inquietudes personas que también querían salir adelante personas que no se conformaban con un salario promedio y eso lo ayudó a pensar estrategias a tal punto de ser un multi uno de los grandes multimillonarios en Estados Unidos entonces ese es el punto quizás tú tienes el anhelo cierto de tienes una decisión o un proyecto y dices bueno yo quiero hacer esto pero si tu entorno está sosegado no te ayuda tanto pero si tu entorno está en la misma actitud de oye yo también quiero salir adelante yo también quiero innovar yo también quiero ser empresario yo también quiero entonces entre todos se van dando ideas una sinergia incluso la red de apoyo cierto porque puede ser que en un momento yo no tenga pero entonces un amigo tiene un capital de inversión o ese familiar con esa actitud que es similar a la mía entonces allí es donde está esto claro desde luego tiene que haber un factor individual porque hay personas que si no tienen una motivación interna si no cuentan con unas metas pues aunque su entorno está tratando de empujarle de ayudarle a ir más allá pues no lo quieren pero cuando tú ya tienes una actitud digamos positiva y unas metas definidas y estás rodeado de un ambiente motivador pues se te va a ser mucho más fácil alcanzar esas metas pero definitivamente el estar rodeado de personas de instituciones fíjate que incluso cuando miramos las investigaciones de factores de éxito en adultos autores como Daniel Goleman hablan que el 80% del éxito en la vida adulta depende de la inteligencia emocional la inteligencia emocional es habilidad para manejar mis emociones pero también para interactuar con el otro entonces tiene que ver mucho el otro lo mismo cuando revisamos las investigaciones de por ejemplo los jóvenes que estaban en riesgo psicosocial jóvenes que crecen en barrios con familias disfuncionales cerca a puntos de droga con familias que ya consumían droga, alcohol que ya habían antecedentes de delincuencia en la familia que no se dedican a esto que salen de estos contextos que no delinquen que no entran en las drogas cuando se miran las investigaciones incluso hechas en República Dominicana hay un punto en común de estos jóvenes en su gran mayoría y es que la mayoría sean parte de grupos sociales sociales de diferente tipo políticos religiosos que los podían scout algún tipo de grupo que los sacaba de ese contexto dañino y los colocaba en unos contextos prosociales que incentivaban otro tipo de metas doctora si te escucho gracias saludo para usted otros autores como es el caso de Nietzsche han asociado la conducta influenciable es decir aquellos que se dejan influenciar a la debilidad humana y a la falta y a la falta y a la falta de una personalidad definida ¿cuál es su opinión al respecto? muy sarcástico era lo que decíamos de verdad que hay factores individuales que desde luego también inciden ¿no? la personalidad tiene una base biológica que le llamamos temperamento entonces hay unas tendencias por ejemplo quienes son buscadores de sensaciones o sea quienes les gusta como que necesitan mucha adrenalina muchas cosas quienes son extrovertidos entonces si hay una base biológica aunque esto marca una tendencia manual es totalmente definitivo ¿sí? las investigaciones hasta ahora muestran que el contexto social tiene más fuerza sobre lo biológico pero sí que hay una tendencia por el otro lado claro depende de qué tan influenciable seas o sea todos los seres humanos somos influenciables ahora hay algunos que tienen rasgos de personalidad más fuertes que otros creencias más fuertes que otras para poder decir yo soy influenciable ¿sí? también depende de la etapa de la vida ¿no? no es lo mismo hablar por ejemplo de un niño o de un adolescente allá hablar de una persona de 20 años en adelante ¿no? también es una cuestión de lotería porque puede ser que fulanito sea un joven influenciable pero si ese fulanito preciso se encontró una influencia positiva de pronto ese fulanito se estaba metiendo por ejemplo en fiesta 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 alcohol alcohol y de pronto hasta empezar con sustancias como la marihuana o simplemente la araganería entonces y se encuentra un entorno que le refuerza eso que está en lo mismo pues esa persona con más veras va a seguir hundiéndose en esa actitud pero si esa persona influenciable se encuentra a otro sujeto que tiene otra actitud ante la vida que dice no es importante estudiar es importante superarse es importante trabajar la disciplina el deporte la vida saludable pues a lo mejor ese sujeto que es muy influenciable se pega a este buen amigo o este familiar este compañero de estudio y realiza cambios importantes en la vida yo les digo algo mami por ejemplo en mi caso siempre decía que yo tenía una personalidad muy muy definida a mami nunca le preocupaba si yo estaba con una persona con un mal estudiante de mis compañeros porque al tiempo ese mal estudiante terminaba siendo buen estudiante yo terminaba influenciando a otras personas entonces a ella no le preocupaba mucho ese asunto o si veía de pronto alguien que consumía alcohol y que yo empecé a ver relaciones mamá y no se preocupaba mamá sabía que esa persona iba a mejorar entonces es algo que también es bueno preguntarnos yo soy influenciable hasta qué punto y mi entorno de qué manera me influencia y asimismo qué influencia positiva o negativa ejerzo sobre las personas que me rodean a mí particularmente me siento muy bien en ese sentido cómo no cómo no te felicito te felicito por eso bueno gracias concuerda con la teoría de Nietzsche de aquellos que son los más influenciables por la falta de personalidad y un tanto de debilidad bien bueno gracias Andrea Manjarres desde Bogotá Colombia